Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa, compartiendo la visión. Y ahora, queda con ustedes, la conductora de este programa, Elaine Enríquez. Tenemos una sorpresa antes de comenzar el programa. Mi nuevo video solo cree. Puedes confiar y recordar lo que está escrito para ti. No dudes más, declara ya, que el victorioso vive en ti No hay tormenta que se levante, no hay problema que te quebrante No hay atadura que te detenga, tienes las fuerzas, tienes promesas Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree, solo cree, solo cree Todo es posible para el que cree, solo cree, solo cree No hay tormenta que se levante, no hay problema que te quebrante No hay atadura que te detenga, tienes las fuerzas, tienes promesas No hay tormenta que se levante, no hay problema que te quebrante No hay atadura que te detenga, tienes las fuerzas, tienes promesas Todo es posible para el que cree, todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree, solo cree, solo cree Todo es posible para el que cree, solo cree, solo cree, todo es posible para el que cree, solo cree, todo es posible para el que 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 Podrás ver Todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree Solo cree, solo cree Todo es posible para el que cree Todo es posible para el que cree Solo cree, solo cree Solo cree, solo cree Solo cree, tú no es posible para ver, solo cree, tú no es posible para ver, solo cree, solo cree. Solo cree, tú no es posible para ver, solo cree, solo cree, solo cree, solo cree. Pero vamos a hacerle una pregunta para que ustedes la conozcan. Samara, ¿quién es Samara? A ver, ¿quién es Samara? Bueno, ¿qué te puedo decir? Samara es una venezolana con sangre árabe. Nací en Venezuela, hija de venezolanos mezclados con árabe. Y bueno, vengo de una familia numerosa, muchos hermanos, soy la sexta de siete. Y creo que Samara es, yo me identifico como una soñadora, una muchachita soñadora que llegó a este país hace 20 años, no lo voy a decir mi edad, pero 20 años con una maleta cargada de sueños y con un corazón creyendo que Dios podía hacer algo en mi vida. Y que tenía algo. Siempre hay que creer que Dios tiene algo. Entonces, yo creo que Samara es esa soñadora que no ha dejado de soñar. Por eso, si le digo mi edad, se queda como que, porque todavía a la edad que tengo, sigo soñando. Entonces, creo que soy una soñadora empedernida. Bueno, nos encanta que estés aquí con nosotros compartiendo tu visión. No, para mí es un placer. Estoy feliz de estar acá. Y gracias una vez por esta oportunidad. La verdad que estamos pasando un tiempo divino. Quiero preguntarte, ¿quién ha sido tu inspiración? Wow, mira, en mi vida tengo dos personajes muy importantes. Aunque estoy rodeada de mucha gente que me quiere, pero hay dos personajes que han sido muy importantes en mi vida y han sido mi inspiración. La primera ha sido mi madre, una mujer luchadora. Una mujer que realmente le tocó salir adelante con un matrimonio roto y siete hijos que mantener. Sola, llegó a los pies de Jesús, pero decidió creerle a Jesús. Y la inspiración de mi madre a mí no solamente fue ese sentir de luchar por la vida, sino de que cuando ella creyó en Dios, le creyó a Dios. Siempre me inculcó que la oración es tu mayor arma. Y esa ha sido mi inspiración en mi vida. Pero mi segunda inspiración ha sido esa persona que Dios me regaló a mi lado, que me lo dio, bueno, como ese regalito que tenía así, lo envolvió y lo tenía. Ya para mí era mi esposo, James. Mi amigo, yo pienso que él es mi amigo, mi pana, como decimos en Venezuela. Mi esposo, salimos, nos bromeamos, o sea, tenemos una relación. Él ha sido mi inspiración porque él me ha ayudado a entender que en la vida no conquistas lo que no amas. Entonces, la inspiración de él es Samara, siempre ama. Si quieres conquistar algo, ama lo que hagas. Ama lo que trates de hacer, tienes que amarlo, porque para poder conquistar tienes que amar. Entonces, él ha sido también una de mis inspiraciones. Guau, qué lindo. Y él está por aquí. Él siempre está detrás de cámara. Yo estoy delante. A mí me ven todo, pero él es el que realmente me dice, vínate así, vístete así. Por eso les digo, él es mi inspiración. Bueno, pues vamos a hablar ahora de tu trayectoria musical. Guau, mira. Que aquí está uno de tus siguientes. Sí, este es el tercero. Todo empezó muy, yo no pensaba, yo realmente, como les he contado en mi biografía, donde pueden encontrarla en mi página, es que yo comencé a los siete años, desde muy pequeña, y empecé a cantar con mi hermana. Mi hermana la menor, hacíamos un dueto muy bonito. Pero comenzó a surgir algo, y fue, no es que había envidia, pero la gente hacía comentarios que nos comparaban mucho. Y eso empezó a traer complejos hacia mí, porque la que siempre ganaba era ella, la que siempre tenía la mejor voz era ella. Y eso suele pasar entre hermanos. Entonces yo decía, guau, entonces yo no sirvo, mi voz no sirve. Y crecí con ese complejo. Hasta pensar, decir, yo no sirvo para la cantada. Entonces, crecí con eso, bueno, me dediqué a otras cosas, estudiar, a ser mamá, pues a trabajar, a ser una excelente trabajadora. Pero en mis planes no estaba el cantar. Hasta que un día mi esposo, estábamos orando porque nos encanta orar en pareja. No hay nada más poderoso que orar en pareja. Es muy bonito. Te felicito. Gracias. Y entonces, él se levanta y me dice, mira, Samara, Dios me habló. Y yo, guau, Dios le habló a mi esposo, emocionada. Y le digo, ok, ¿qué te dijo? Que te dijo, bueno, me acaba de decir que es hora de grabar tu primer álbum. Y yo como que, ¿ah? Y me empecé a ver yo como que, pero ya yo no tengo el cabello brillante, mira, ya tengo más arrugas. No, 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 a mí ya se me fue el tren. ¿Qué es eso? Como que, Dios creo que no te dio la palabra correcta. No, me dijo, sí, este es el momento. Y yo me quedé pensando en esas palabras y dije, no, no, no. Bueno, señor, le dije, si esto es tu voluntad, entonces úsame. Y de allí nació el primer álbum, úsame. Lo nombré, úsame por lo mismo. Y bueno, como Dios hace, cuando Dios te da algo, Él lo hace perfecto. Sí. Y Él no te da una palabra por decir, no tiene un tiempo por tenerlo. Me abrió las puertas y comencé mi segundo, a trabajar en mi segundo álbum con Danos Tunción. Ese disco salió así, como, wow. Hice un featuring con Ricardo Rodríguez, lo conoce, ¿verdad? Sí, claro que sí. Que es excelente expositor cristiano, tremendo hombre de Dios. Que le mandamos un saludo. Sí, y bueno, hice el video con Él y yo digo, wow, de repente, por equivocación, escribo una canción y sale fiesta. O sea, ya voy por el tercero y no me he dado cuenta. Así es Dios. Por eso cuando Dios te prepara, te prepara y punto. Y te equipa. Exactamente. Y eso ha sido, pues, toda esta jornada de la trayectoria musical de Samara. Bueno, no puedo esperar más. Háblanos de ese sencillo. Mira, Solo Cree nació de un sermón que escuché de mi esposo, porque mi esposo es predicador y es mi predicador favorito. Así que, bueno, yo le presto atención. Eso es para que él sepa que yo le presto atención cuando predica. No como chicle. Pero de eso hablamos otro día. Otra entrevista. Eso es otro cuento. Entonces, de repente, mi esposo habla de este tema, Solo Cree, y me llevó a la historia que está en Lucas 8.40, la historia de Jairo. Una hermosa historia de un principado de la sinagoga, un hombre respetado con una educación muy alta, un estatus alto, pero tenía una necesidad. Y todos, no hay, para tener necesidad no hay estatus. Tú puedes ser alto, pequeño, grande, chiquito, como sea, todos tenemos la necesidad de acercarnos a Jesús. Y Jairo sabía que acercándose a Jesús podía obtener algo. Se fue a donde estaba la multitud, le dice, Señor, ven a mi casa, porque eso es un secreto. Cuando tú estés en problemas, invita a Jesús a tu casa. Y Jairo le extiende la invitación y le dice, Jesús, yo sé que si tú vienes a mi casa, mi hija puede ser sana. Y de repente llega un mensajero, no te han llegado esos mensajeros con las malas noticias, las que no quieres oír. Y dice, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija acaba de morir. Y de repente Jesús escuchando eso, voltea su cara y le dice, Jairo, cree solamente. O sea, que para creer no se necesita más nada. Y cuando Él dijo esas palabras, Jesús vino a la casa de Jairo. Y estando la hija muerta, la resucitó y su hija fue salva y sana. Entonces eso quiere decir que aunque las circunstancias en tu vida estén muertas, Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y de allí nació esta canción, solo cree. Y ese, todo el propósito de lo que es el nuevo álbum, se enfoca en esa verdad, en esa realidad. En esa realidad, solo cree. Mira, soy venezolana, todos los venezolanos y nuestros hermanos de diferentes nacionalidades saben lo que está pasando en Venezuela ahorita. Y yo quiero mandar este mensaje, nosotros debemos de creer, porque no hay nada imposible para el que cree. Así es. Háblanos mucho más de este gran propósito que tiene esta nueva producción. Es mucho más que una producción. Alabar a Dios, glorificar a Dios, pero ayudar vidas. Que es algo tan poderoso. Sí. Yo creo que esta canción tuvo un propósito, Dios no me la dio por dármela. Mi propósito era, claro, escribir la canción, grabarla, hacerla una realidad y, bueno, comenzar a ministrar. Pero después que escribo la canción, la grabo, hago el video y todo, Dios me da un mandato y me dice, dona la canción. Y de repente llego, dona. Imagínate, yo creo que en mi cabeza comenzaron todos mis pensamientos a dar vuelta. Los gasto, el tiempo. Digo, yo necesito, yo no estoy ahorita para donar, te voy a ser sincera, pero Dios me da el mandato. Cuando de repente digo, no señor, pero los gasto y todo. Y me dice una voz, hija, solo cree. Entonces yo no puedo cantar algo que no vivo. Bueno, decido hacerle caso al mandato de Dios. Me pongo a buscar fundaciones para donar la canción que envíen cosas a Venezuela, ayuda a Venezuela. Y no me palpita el corazón cuando de repente, un día estoy en la casa lavando los platos porque también lavo los platos. Así que mi esposo recibe una llamada de un pastor en Venezuela, el pastor Gabriel Blanco, cuando de repente está pidiendo auspicio para un comedor para niños allá en Venezuela. Cuando yo escuché esa conversación, porque también lavo platos y escucho la conversación, de repente le digo, mi corazón comienza a latir y me dice Dios, esa es la fundación. Y yo dije, nada, aquí está, Dios lo hizo todo perfecto. Así que esta canción va a ir todos los fondos para la fundación Juventud Libre que trabaja con comedores para niños en Venezuela. Y queremos tomar esta oportunidad para expresarle la necesidad de que ustedes también pueden ser parte de esta necesidad. Mira, la canción está disponible en iTunes y en todas las plataformas digitales como Spotify, Deezer, todo. Si usted la puede bajar, son 99 centavos. Pero si usted no puede, porque realmente en este momento no puede bajar la canción, por lo menos comparte el video. Comparte el video que ese mensaje puede llegarle a alguien, esa persona le puede gustar el mensaje, necesitar un mensaje y de repente baje la canción. Todos los fondos irán a Juventud Libre, a la Fundación Juventud Libre que es para ayudar a estos niños. Y estábamos hablando, Samara, en otra oportunidad que si la persona por alguna razón u otra no puede, a lo mejor puede o conoce a una persona que sí puede ayudar. Claro, ahorita con todas estas plataformas digitales yo puedo mandar, regalar canciones. Si se ve a alguien que está pasando por un momento difícil, lo que hago es que cuando me gusta una canción, mando esa canción de regalo. En iTunes todo se puede hacer. Así que es una realmente, por eso es que sembrar, sembrar uno lo puede hacer en diferentes maneras. Entonces es simplemente ayudar. Así es. Bueno, pues la verdad que quisiera que me contaras alguna otra anécdota con tu relación con Dios. Guau, mira, tengo muchísimas porque ¿sabes qué es tremendo? Cuando Dios te saca de un lugar para llevarte a uno que tú no quieres ir porque tú dices, Dios mío, yo estoy cómoda acá. Entonces Dios ha tomado, yo he vivido en muchos lugares de los Estados Unidos junto a mi esposo ministrando porque sabemos que Dios ha tenido un lugar diferente. Y yo digo, señor, pero si aquí estoy cómoda. Ahorita en este momento estoy viviendo en Naples, la Florida. Y la Florida, para el que no vive en la Florida, esto es el jardín de Levin. Así que tienen que venir a la Florida. Bueno, pero en unas semanas estoy empacando porque me mudo a Texas. Y yo, señor, pero la Florida tiene playas hermosas, palmeras. Y tú no sabes cómo a Samara le encanta, la playa, las palmeras. Y no hay ese frío intenso que existe en Texas. Entonces, pero ¿sabes qué? En cada lugar que he ido he comprendido que Dios me ha hecho mejor, ha tenido un propósito, me ha cambiado, me ha moldeado. Y ahorita en este momento, casi siempre cuando me tocaba mudar, me tengo que mudar, me agarraba la cabeza, me la rascaba. Pero ahorita estoy como contenta. ¿Qué va a hacer Dios en Texas? Estoy a la expectativa. Y eso es, cuando Dios tiene planes para ti, hay que estar a la expectativa porque algo bueno va a pasar. Así es. ¿Tienes algún mensaje que quieres compartir con los radio oyentes y los televidentes? Claro que sí. Solo cree. Este es el mensaje que quiero dar porque vivimos en un mundo donde hay circunstancias difíciles, donde hay momentos inesperados que llegan de repente, así como esos mensajeros que llegan con malas noticias, con buenas noticias. Llegan, tú no los esperas. Pero déjame decirte que la vida, Dios te da la oportunidad de que experimentes, que hay tres cosas. Toda crisis tiene una solución, una fecha de expiración y un propósito divino. Así que solo cree. Solo cree. Y ahora, ¿cómo pueden todos los radio oyentes y televidentes contactarte? Las redes. Sabes que todo el mundo aquí se consigue por las redes. A Facebook estoy como SamaraOficialJP, por Instagram SamaraOficial9 y por Twitter SamaraOficial9. Y también estamos en SamaraOficial.com, que es mi página, así que me van a encontrar. ¿Y tienes algún teléfono que quieras compartir? Bueno, sí, para invitaciones casi siempre nos llaman al 914-433-3795. Así que hacemos la voluntad de Dios y estamos donde Dios nos lleva. Gracias, Samara. Esta es tu casa. No es primera vez ni última vez. Ella vuelve con nosotros, ¿verdad? En Compartiendo la Visión, Compartiendo Su Visión. Así que los esperamos. Pero antes queremos recordarles que nos pueden ver a través de OVMRadio.com. También en los nuevos canales de YouTube, OVMRadio, OVMTV. Así que los esperamos. Le damos gracias a Dios por todos ustedes. Los amamos. Si tienen alguna petición de oración, estamos aquí para eso. Estamos para la obra de Dios. Estamos para ayudarles a ustedes donde o el nivel que se encuentren o el lugar que están. Una oración siempre, siempre viene para ayudarte, para que tú puedas seguir adelante y tengas esa fe. Y si no está ahí, para que la vayas desarrollando. Y ahí vas desarrollando una comunión con nuestro Padre Celestial. ¿Verdad, Samara? Claro que sí. Es todo cuestión de buscar y encontrar. La Biblia dice que el que busca, encuentra. Así que solo cree. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Así que ahora viene nuestra preciosa amiga Claudia Muñoz en Bienestar Único. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola, sean todos bienvenidos otra vez a su segmento de salud. Bienvenidos a Bienestar Único. Gracias por estar conmigo. Gracias por venir a escuchar los buenos consejos que hoy día les traigo. Y para continuar con lo que estábamos conversando de la combinación adecuada de los alimentos. Cómo alimentarnos bien y con toda esta maravilla que tenemos de alimentos, pero que al combinarlos puede a veces ser realmente un problema. Como les decía la otra vez, esta combinación tiene siete, podríamos decirlo, siete opciones o siete reglas que son buenas para que nosotros la podamos hacer. Y en la tercera combinación que teníamos, era bueno que nosotros tuviéramos en cuenta que las proteínas era mejor que combinarlas con las verduras que no tienen almidón. Ahora les voy a comentar las que tienen almidón. Los alimentos son, que son los alimentos ricos en almidón, son el arroz, alcachofa, zanahoria, nabo, remolacha, maíz, avena, guisante, patatas, boniato, trigo, calabaza, castañas. Esos son alimentos ricos en almidón. Y las verduras sin almidón, son los espárragos, el brócoli, el col, el coliflor, apio, pepinos, ajo, judías verdes, verduras de hoja verde, algas y calabacín. Estas verduras, como les decía, es buena combinarlo con la carne, con el pescado, el queso, los huevos. Todos estos necesitan una digestión que, por supuesto, como les digo, la mejor combinación es los carbohidratos, pero con las verduras que no tienen almidón, como las que acabo de mencionarles. Como, por ejemplo, evitar el pollo con arroz o la pasta con salsa de tomate y carne. Y creo que, entre todas las cosas que nosotros hacemos, es justamente esta combinación que yo les estoy trayendo una nueva opción que es mucho más saludable. Y, lamentablemente, por la forma en la que nos han enseñado, o lo mejor dicho, que el mercado nos ha enseñado a comer, la verdad que no es la mejor. Y yo les invito a hacer esos cambios. Es un buen desafío. Y me gusta que ustedes puedan aprender a tomar esos desafíos, porque con los desafíos no solamente crecemos, sino que nos alimentamos mejor. Otra de las combinaciones, o mejor dicho, de las reglas que tenemos, es comer los alimentos ricos en almidón, solos o con verduras. Ejemplo, los alimentos ricos en almidón, otra vez, maíz, arroz, patata, pasta en general, pueden combinarse con todo tipo de verduras con o sin almidón o legumbres. Legumbres con verdura, perdón, combinan bien, pero no con carne. La quinta regla sería los alimentos de digestión rápida, siempre que se coman solos. En este, el ejemplo son, y los que son, los melones, las sandías, acá son los watermelon, y todo tipo de fruta en general. Las frutas, es lo mejor, es aprender a comerlas solas. Y entre los otros tips que tengo para ustedes, o sea, los consejitos, cuando nosotros nos levantamos y vamos a comenzar el día, la verdad que no es bueno comenzar cargando el cuerpo, porque como estamos recién levantados, el cuerpo necesita empezar a tomar el ritmo de la comida. Por lo tanto, lo mejor es en la mañana tomar algo líquido, agua, después darse un baño, y luego tomar desayuno. Pero en el intertanto que tomamos agua, podemos comer una fruta, una sandía, un melón, o cualquier fruta. La fruta con el estómago vacío o con agua es sumamente recomendable y los médicos nos han dicho incluso que es beneficioso para evitar el cáncer. Así que los invito también otra vez, hagamos estos consejitos, hagamos una rutina nueva. Y el mejor consejo que les puedo dar, cuídese, porque de usted depende su propia salud. Sigamos con los consejos. En la regla número 6, como les decía, consumir pocos carbohidratos refinados. Reducir el consumo de carbohidratos refinados, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la harina, estamos hablando de la pasta, estamos hablando del arroz. Yo sé que todas estas cosas son bastante baratas en nuestra alimentación, Pero podemos reemplazar estas cosas, pero podemos seguirlas comiendo si hacemos la combinación correcta. Cosa que podamos sacar el mayor provecho para nuestro cuerpo. Es decir, podemos preferir los cereales completos o semicompletos, el pan integral, para aprovechar todas sus propiedades nutricionales, ya que la mayoría se pierden durante el proceso refinado o blanqueo. Por eso estamos hablando de las harinas y las pastas. Las frutas que no fermentan con facilidad, como los plátanos, la manzana o el coco, se pueden combinar con carbohidratos de liberación lenta, como la avena y el mijo. Eso quiere decir que usted puede tomar un rico desayuno con una avena y un plátano. Como les decía en delante, uno de los mejores consejos para que usted pueda comenzar su día es que deje su cuerpo despertar. ¿Qué quiere decir con eso? Es que usted va a hidratarlo por la mañana, se va a tomar un vasito de agua. Si puede hacerlo también con una cucharadita de vinagre de manzana. Eso es muy bueno porque eso le ayuda a la alcalinidad del cuerpo, porque nuestro cuerpo, el estómago en sí, es alcalino más que ácido. Entonces después se puede ir a dar una ducha o un bañito y luego se toma su desayuno. Y como le digo, un buen consejo, avena con plátano o más frutas si quiere. Este es mi consejo de combinaciones de alimentos. Como ven, no es difícil, podemos hacerlo. Lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es tener una disciplina. Nosotros los seres humanos somos bien indisciplinados. Pero para poder nutrirnos correctamente necesitamos tomar esa disciplina. Eso nos va a ayudar mucho en la vida. Como les digo, los consejos que yo les traigo no solamente son de comida, sino para sus vidas. Me importa muchísimo de que ustedes puedan lograr el máximo en sus vidas, en sus cuerpos, en sus mentes, en sus espíritus. Porque somos personas muy importantes para Dios. Y Dios nos quiere que seamos de verdad las personas que Él ha hecho desde el principio. Gente feliz, gente que pueda amarse unos con otros. Y primero que nada es amándonos a nosotros mismos. Y qué mejor que una buena nutrición. Bueno, quiero dejarlos una vez más con esta buena nutrición. Ustedes pueden tomar en la mañana Kayani, Kayani Sunrise. Y esto les va a ayudar a que puedan comenzar con los mejores nutrientes en su cuerpo. Y así poder comenzar un día lleno de energía. Así también tienen todos los demás productos que los pueden ir a visitar. Y saber un poquito más de detalle de cada uno en www.uniquewellness.kayani.net O me pueden llamar al 305-582-2014. O también en mi fanpage Bienestar Único que es en Facebook. Bueno, quiero dejarles con un cariñoso saludo a todos. Y deseándoles que tengan una linda semana. Y nos vemos el próximo martes. Gracias a todos. Bienestar Único, Claudia Muñoz. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí por tu programa favorito. Compartiendo la visión. Bueno amigos, llegamos al final de nuestro programa. Samara, la verdad que hemos pasado un tiempo muy divertido. Espero que ustedes también. Gracias. Pero no se trata de mí nada más. Se trata de esas personas que hoy están conectadas. Quiero dejarte saber que el proceso que estás pasando en tu vida es para hacerte brillar. Dios está sacando tu mayor capacidad. Está haciéndote saber que Él sí puede hacer de ti lo mejor de ti. Tu mejor versión. Solo cree. Ya saben, los amamos, los bendecimos y los esperamos. El próximo martes a las 8 de la noche. A través de www.ovmradio.com Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa. Compartiendo la visión.